No te quejes por despertar temprano todos los días, en cambio, agradece a Dios por haber despertado. Hoy es un nuevo día lleno de posibilidades. Sé que a veces dan ganas de quedarse en la cama, disfrutando del sueño y la comodidad, pero recuerda, el simple hecho de poder despertar ya es una dádiva valiosa. Muchos desearían estar en nuestro lugar, pero lamentablemente no tuvieron el mismo privilegio. Por lo tanto, en lugar de quejarte por tener que salir tan temprano de la cama, busca agradecer a Dios por este nuevo día de vida que comienza. Agradece también a las personas que forman parte de tu vida y pueden compartir este día contigo. Mantén siempre la gratitud en tu corazón, incluso ante las inevitables dificultades. Recuerda los motivos que tenemos para alegrarnos y sigue con esperanza. Aún tienes mucho por lograr. Que en este día puedas enfrentar tus desafíos con sabiduría y buen ánimo, recordando siempre la bondad divina que nos sustenta cada mañana. Que Dios bendiga nuestro día. Amén.